...de nenes... ...parte. Veamos, ¿a qué podríamos jugar hoy? Yo quiero jugar al escondite. Vale, qué bien. Alcorro, que te pillo. Sí, eso es, abotado. Pero debemos ser cuando podríamos jugar a otras cosas, ¿no? Sí, eso, eso tiene razón, casándome. Escuchacha, ¿nos interesa conocer los amigos que os espera hoy? No hay más, una nana y tú, se me gusta jugar. Sí, sí, nos interesa. Sí, vamos a ello, ¿vemos qué pasa el primero? ¡Tarán, sí, rápido! Entonces dejaremos pasar a más allá. ¿Y por qué tengo que ser yo? ¡Todo igual, santito! ¡Vale, no sé! Sí. ¿Y bien, nani, uranato, ¿sí, no? No, nada, no especial. ¿Qué manera, nani, uranato? ¿Te preocupa en este momento? Nada de nada. Te juro que algún ronco no debes tener, ¿no? Como, por ejemplo, que no quiero que me predigas nada. ¡Te lo digo de verdad, no quiero saber nada! Antes decidirás qué parte de tu futuro voy a predecirte, anda. ¿Qué predecirás? Bueno, ahí la gente suele preguntar por el dinero o el amor. La suerte en el amor. Sí, debe ser eso de que te digan si vas a tener éxito con las chicas o no, ¿verdad? Bien, eso estoy leyendo. Sí. Entonces vamos a empezar. Vale. ¡Abra, cadabra, pata de cobra! ¡Abra, cadabra, pata de cobra! ¡Abra, cadabra, 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 cadabra! Hay que ver. ¡Abra, cadabra, 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 cadabra! ¿Qué es lo que se ha congelado? No, no puedo hacer nada. Imposivo. Es tu destino así que no puedes hacer nada. Pero solo existe un modo de cambiarlo. ¿Cómo puedo hacerlo? ¡Uñímelo! Te lo suplico. ¿No quieres saber a cualquier precio? Para cambiar tu destino es necesario un talismán de la suerte. ¿Un talismán de la suerte? Eso es, un talismán de la suerte. A propósito, un talismán de la suerte es una bicicleta. ¿Una bicicleta? Pero yo no tengo bicicleta. No debes preocuparte por una sincera predicción, hombre. Sí, 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 no tendré novia y encima no la tendré nunca. Bueno, a lo que yo quiero, entonces vamos a jugar allí. ¡Una, Una! ¡Una, que, no, que, no, que, no! ¡Una, que, no, que, no! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, 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 eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh!